No fútbol para todos y a partir de este fin de semana el servicio pasará a tener un costo adicional de 300 pesos. Leprosos, canallas, futboleros tendrán que optar entre volver al bar o afrontar el costo. Voy a pagar por el fútbol. ¿Es futbolero, le gusta? Sí. ¿Y el servicio le parece muy costoso? Soy de Casillas, así que no... Bueno, pero el servicio, ¿cuánto es? ¿300 pesos? 300 pesos. ¿Me lo pagá? Está bien, sí. Está bien, lo vale. Sí, lo más probable es que sí. ¿Y porque te gusta el fútbol? Sí, sí. ¿Aprovechabas antes, mirabas todos los partidos o solamente...? Sí, la mayoría, la mayoría, sí. ¿Y ahora te parece un servicio que está bien, que tiene un precio que se puede pagar? La verdad no sé bien el precio, pero calculo que sí, no sé. ¿Vas a hacer el esfuerzo para ver el partido? Sí, 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 sí. Prefiero comer con mi señora, cero fútbol, nada de fútbol. Y no te modifican. Antes, cuando era gratis, no mirabas tampoco. No miraba tampoco. Y ahora que hay que pagar, ni sabía que había que pagar, mirá. ¿Te da lo mismo si es gratis o si hay que pagar? No, si lo mismo no me da. Si lo pasan sin pagar, mejor. Para eso hay que pagar, estamos volviendo a lo de antes, que tuvimos que ir a un bar o algo. No. No. Trabajo y cuando pueda voy al bar. No, prefiero ir a un bar. No, prefiero ir a un bar. ¿Le parece muy caro el servicio o no le interesa? No, 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 me parece caro el servicio. En mi casa sí miran, pero yo no pienso pagar para nada. Prefiero ir a un bar y pasar lo mejor entre amigos que abonar algo que realmente te toca el bolsillo, ¿no? Yo soy desempleado, así que gratis, prefería. Claro. Hace un año y medio que es sin trabajo, así que... Está difícil. Está difícil para pagar. Bueno, lo que vale... Va a volver al bar. Va a volver al bar. Sí, ahí es donde lo van a matar. Con la cerveza, así que... Se va a encarecer, ¿crees? Sí. La verdad que no, no me parece para nada justo. No. ¿Virabas el fútbol cuando tenías la posibilidad de... Sí, me interesa, pero sí, no me parece que corresponda, que sea codificado. Bueno, ¿te parece caro el servicio? Debería brindarlo... Además de que ya de por sí pagar el cable me resulta bastante costoso, no me parece justo que, digamos, que los partidos de fútbol sean codificados. Quienes también alzaron la voz son los comerciantes, que esperan un repunte de la actividad a partir de esta medida. Yo creo que ya con la obligatoriedad del pago se va a anotar mayor nivel de público que venga a ver los partidos, sobre todo para verlos en alta definición. Yo no te diría que es equiparable con ir a verlo al estadio, pero tiene algo de la visualización colectiva y de tener a alguien que uno no conoce al lado que lo hace un poquito más apasionante. Eso de transformar eso en algo con un poco más de color, sin duda que se ve. Ojalá que la gente pueda seguir disfrutando del fútbol, que lo pueda hacer de repente, si no puede, afrontarlo en su casa, hacerlo en los bares. De acá estamos con las puertas abiertas y esperándolos realmente.